Más o menos, no sé si, apretadí de aquí nomás Poquito Poquito Pero no se te nota, se te mira bien suelta De perfil güey, de lado A ver, súmete Otro pedo Otro pedo Lástima que nos fijan a la verga y no tenemos dinero No, le dejamos los chereques Ah, qué pendejo eres Gordo, qué pena que tú no andas con el chiquete ahora güey Eh ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo andamos? Aquí es su compa chiquete Ah, me pasa de verga Qué rap leves, la verdad Oh, qué pitadera carga Aquí voy por el Jaimico Porque vamos a ir a comprarle la ropa para su posada Para la posada, sí, para la posada Porque vamos a tener posada Y aparte quiere que le compre un teléfono Y me dijo que Me dijo, ay güey, ¿sabes qué? Compare, cómpreme un iPhone Le dije, si te lo mereces güey, la verdad Te lo mereces güey Pero me sabe mejor Estarte comprando un teléfono cada mes güey Que comprarte un iPhone Porque si te compro un iPhone lo vas a perder ¿Cuánto te dura el iPhone? No, compare, como unos 3, 4 meses Te digo Mejor te compro un teléfono cada mes güey De unos 2,000 pesos, 1,500 pesos Y haz con él lo que quieras a la verga Ya está compare Nomás que tengo desde las 3 pasando por él Y van a ser las 5 Está ocupado y hablando con unos camaradas y unas cosas Qué hermoso se me vienen los ojos Así los tengo Entonces ya, me voy a caer a la verga Y voy por el Jaimico Ahorita Llego por él como no nada Me dijo, bueno, porque es un traficante Total de la verga, gente Esto vale por pura verga Estas fechas Me gustan mucho Hay muchos billetes, muchas ferias Muchos saltos Pero hay mucho tráfico y demás Como la gente no tiene negocio Y dice, ah, vamos a gastar el dinero Me tuve que venir por el frigo, gente O por el highway Para los que hablan inglés Como, no más que no traigo ni verga de gotas Me vale ver Porque la gente lo que mira es la camioneta Dice, ah, está chila o está bonita O, ah, allá va que el pendejo Pero saben verga si traigo gotas o no traigo gotas Normalmente nunca traigo gasolina Me vale verga Ya casi vamos por el Jaimico By the wind Gente, pues aquí estoy afuera de la casa Jaimico y el güey no sale Le estoy toque, toque Lo voy a buscar Ha de andar debajo Ha de estar afuera de la casa De marquito lo más seguro Así que me voy por él Pues no he perdido más tiempo, gente Porque también traigo más hambre que la verga Porque yo no he comido Y me imagino que el Jaimico tampoco La neta, la neta, gente Yo lo jugué por todo Barranco Se le dijo a la verga ¿Dónde andará el Jaimico? Es que también pasé de verga Desde que iba a llegar a las 13 Y ya son las 5 Y eso era que nada Gente, pues ya viene por el dinero de la casa Pero no he encontrado a Jaimico todavía Si no me traigo a comprar la ropa para mí El chiste de gastarme el dinero En algo Bueno, una pendejada Así que Fuga gente a la verga Gente, pues me acabo de llegar Una muy buena llamada Una muy buena noticia De que el Jaimico Ya lo encontraron O sea, ahora a la verga ¿Dónde andaba? Pero ya que llegué por él Le voy a preguntar Que si dónde andaba Con quién andaba O qué verga andaba haciendo O si se cansó de esperarme Porque pues Tenía como 3 horas esperándome Lo bueno es que ya lo encontramos Y va a andar estrenando el viejón a gusto Y ahí no macha Ya anda a la verga Y ahora sí, gente A la verga Se acabó la pobreza Con su chica madre Una rojita Se acabó la pobreza La verga Bueno, no Llegó la pobreza Porque me gasté en la feria Para comprar ropa En gasolina ¿Dónde andaba el señor? ¿En la casa, güey? Sí, en la casa Sube, cháveno Está con una marrita Andale, pues No van a cerrar los boutiques El guapo Eh, güey Si no es por el pompi, güey Te dejo a la verga Y ya no te voy a comprar ropa Ni teléfono, güey Nada, güey Ah, no, güey ¿Qué dices, Marcos? Nada Allá del güey ocupado En otras cosas Caja, güey, mico ¿Ya te cotizas, güey? ¿Dónde, güey? ¿Dónde, güey? ¿Dónde, güey? ¿Dónde, güey? ¿Dónde, güey? ¿Dónde, güey? Tres veces por tu casa, güey? Y ninguna Y ninguna De esas Te encontré ¿Y mi perra no está ladrando? No, pero tú sí Pero yo sí está ladrando ¡Vamos a la verga A comprar la ropa Mejor el camico va Gente, pues ahora sí Ya llegamos aquí Donde vamos a comprar la ropa Bueno, el camico Va a comprar la ropa ¿Por qué le vas a ser bueno? ¿O qué le vas a ser bueno? ¿Tú eres el bueno, camico? Sí, bueno A ver si está A ver, aquí viene el limón Digo, está Ah, no, no se paga Ah, sí Ojalá Y haya mucha ropa Con descuento, güey Porque si no, Con descuento Vamos a valer verga Andes No te miras, güey Gente, pues aquí llegamos Donde siempre compramos ropa Donde siempre vengo y miro Y no compro nada Me miro de todo Y no se agüita Eso es lo bueno Eso es lo bueno ¿Qué, amigo? ¿Quieres camisas? ¿Quieres playera? ¿Qué sería mejor? Pantalón Un seven-son A la verga Porque ya me... Las viejas, güey, Te van a llover, güey Sí, sí, la neta sí, pa La neta que sí Si de por sí Si de por sí Aquí me viene para clase de la casa, gente Que hay seguramente No hay lobotín aquí Gente, aquí le voy a enseñar a Jaimico A la verga, neta Que hasta Por Jaimico me hago joto Yo desde lo pasada verga Que se mira ¿Cómo cambia la gente? Y se pega un... Mira ¿Cómo te cae el pantalón, la neta, güey? Bien perro Esta perra esa plerona, Jaimico Pasada verga Otro pedo Otro pedo Lástima que nos fijan a la verga y no tenemos dinero No Le dejamos el chereque Ah, qué pendejo eres El perrón A ver, qué dice la gente Bueno, pues qué va a decir Pues ya está grabado esto A ver, ponte de perfil De perfil, güey De lado A ver, súmete ¿Qué? ¿Esa talla o ocuparon una más grande, güey? Una más grande Un poquito más grande, sí Un poquito Como que le faltó un poquito tela, güey Sí, güey Pues le sobró parro Parece que damos Liverpool Albergase, güey 110 pesos, ¿vale? ¿Vas a salir barato, entonces? Una historia en caliente Tú y tú y tú y tú y tú Lo que quiero Gente, Carmico anda bien volado Parejo en la peni Feliz y contento aquí Midiéndose ropa el viejón Ah, esa ya es otro pedo Sí, moneta Es que hijo Estás bien panzón No Pues sí, hola ¿Yo qué, güey? ¿Estás viendo el gol? Ah, eso sí ¿Y hola? A ver, vamos a dar otro pantalón Y otras playeras Gente, ¿cómo lo veo? Pues me compré esta camisona Ay, no machen Ile, ve y la, güey Voy a salir todo Tom, pues ya aquí nomás Que por aquí trae el precio Ah, no, es que lo trae Ay, no A usted a la vez no le gusta Andar mostrando el precio por fuera No, ponen la etiqueta Esta sí voy a tener que traer la etiqueta de fuera Cada vez que la laves Dos mil cien pesos Ah, no Veintiún mil pesos a la verga Verga Me la voy a quitar, amigo No va a ser que me la cobre Sí, güey A ver Ahora tú Te vas a hacer bien Es que dice que yo era vos ¿Qué, amigo? ¿Para qué quieres que te quede pegado? ¿Para que te llene los brazos? Sí, mon A ver, el gato No, hijo Pero la panzona que te mire Ah, no, no Pues no ¿Cómo la sientes, la neta? La siento Más o menos No sé si Apertadilla de aquí nomás ¿Poquito? Poquito ¿Pero no se te nota O se te mira bien suelta? Ah, pues sí Sí Le vas adelante, amigo Es bueno para coger ropa, hijo de la chingada Para pagar Va a ser el pedo Ah, no Pues le hacemos la llorona ¿Eh? Mira, no, ve nomás Qué chula Gente La neta A mí me está usando Mucha ropa que he visto Pero no me llene No me llene Pues ¿Cómo la va a comprar? Le voy a que aquí nos da el machín precio Y también nos fijan Machín Así es A ver, esa es ¿Cómo te queda? A ver, cómo te queda El pedo que te queda bien mangudo, güey Porque estás bien panzón Pues estás bien cortito Es el pedo, pues Que te echa el parro A ver Es el pedo que te quedó bien, güey Esta sí Era gordo Qué pena Que tú no andes con el chiquete ahora, güey Esa, amigo Se me hace que te la mandaron a hacer a ti, güey La neta, sí, pa ¿Cómo te sientes con ella, la neta? Al cien, pa ¿Cómo llegarías con una morrilla tú O con una morra A conquistarla con esa playera? Chiquita Qué preciosa está No, ella corrió la morra Porque dice que no te la basta los dientes Ah, no, chalco, pera Ya me ha visto la neta Ya sé cuál Ah, pues Caimico aquí está midiéndose Y midiéndose Y midiéndose ropa Y pues date Ya le dije que sabes que hay tubo Pero nos tenemos que ir a comer Tenemos que ir a comer ¿A la isla o qué? A ver, pues gente Aquí venimos saliendo y el Caimico El Caimico viene saliendo Salió bien contento Porque aparte un chavalillo Un chaval ahí le regaló Un billetón de 50 dólares Autografiado y firmado Para mi compa ¿Dónde es mi compa? Carrizalejo ¿Y cómo se llama? ¿Cómo me dijo que se va? No, hijo de la vera Tienes memoria de Teflon Caimico por la ventana ¿Por la window? Por la window Hecho a mí Para irnos ahora sí Porque tengo que ir a recoger a la princesa ¿Primero vamos por ella? Al aeropuerto Ahora Gente, pues Caimico ya compró Todo Ya Varios cambios Ya tienes tu cambio El 24 El 25 Del 31 Y del primero Y del primero A gusto Y se venía riendo Caimico Y me dice No, pues así debe ser Lo que pasa es que Me alumna un camarada Gente para invitarme a una posada Ajá Y le dije No, pues lo que pasa es que Al rato va a llegar mi novia, güey Le venía hablando por una otra voz Y pues No sé si me deje ir Y pues ¿Lo que es, va Caimico? ¿Lo que es? ¿Quién manda? ¿La mujer? A huevo Uno le tiene que hacer caso a la mujer A la mujer en todo A la mujer en todo Para pasarla a gusto Ni modo Somos mandilones No más, Caimico Así es Nada más que yo traigo más sombra que la verga Más chegan Los yerrones Con una cerzora guacamaya Aquí está la placosa Esta pasa de verga Miren gente Están abiertas Las dos cajas Ahí no más Es que Es porque Gente Pues aquí venimos llegando a la casa Ya Caimico y yo Y le voy a armar el teléfono Porque el viejo me dijo Oye güey Pues me hace falta mi teléfono Sí, es cierto Pero yo le dije Se me fue El rollo Aquí se lo vas a armar Es genial Algo